Para esta receta tenemos que tener previamente preparados el vinagre, zanahoria y chile reposados todos juntos, salsa de tomate con chipotle ya previamente hecha y carne en trozo de res ya cocida. Esta la vamos a colocar en la licuadora y con cebolla la vamos a licuar. También ocuparemos queso seco y tortillas garnacheras. Como primer paso vamos a colocar la carne en trozos sobre nuestra tortilla, esta la podemos conseguir en el súper o en el mercado. En caso de no conseguirla podemos ocupar moldes y obtenerlas de una tortilla de mano. Posteriormente colocamos nuestras tortillas en un sartén con aceite y enseguida la salsa de tomate. Las vamos a dejar freír hasta que queden completamente doradas. A continuación las escurrimos y colocamos en el plato. Para finalizar podemos colocar en el centro de nuestro plato y las garnachas la mezcla del vinagre que esto nos servirá para acompañar nuestras garnachas.